Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, que eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer a tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu río Que le enseñes a mi boca En los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo ya se bambam Sabe que sabe lo estás buscando de mi bambam Reprépate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo cae en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero profundarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi siento se quede contigo Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero decirles a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito